En México, por cada 100 hombres inscritos en carreras del campo de la ingeniería, la manufactura y la construcción, solo hay 45 mujeres. En carreras vinculadas con las ciencias de la computación, hay 31 mujeres por cada 100 hombres matriculados. Hoy en Mujeres en la Justicia hablaremos de mujeres que han cursado estudios en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y además decidieron ejercer la maternidad. Nos acompañan aquí en el estudio, bueno, vía videoconferencia está la ingeniera en nanotecnología, Ana García de Gortari. Ella es encargada de suministro y operaciones en la empresa Kite. Bienvenida, Ana. Muchas gracias, un gusto y un placer estar con ustedes hoy. Y aquí en el estudio de Justicia TV está la ingeniera en telecomunicaciones, Sonia Lisdeo Ortiz Ángeles. Ella es directora de análisis prospectivo de infraestructura de la unidad de política regulatoria del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes. También nos acompaña la ingeniera en computación, Verónica Hernández Ruggerio, consultora especialista en sistemas empresariales. Bienvenida. Muchas gracias, es un placer para mí estar hoy aquí. Bien, pues comencemos, si les parece, dándole un contexto a quienes nos siguen a través de Justicia TV. Maestra, explícanos qué es este acrónimo STEM. Claro, el acrónimo STEM por sus siglas en inglés significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Plantea la integración de las áreas de la ciencia sosteniendo y incorporando la ingeniería y la tecnología. Ana, desde tu perspectiva, ¿cuáles son los obstáculos que enfrentan las mujeres justo para poder no solo acercarse, sino realmente estudiar, participar en estos campos que ya mencionamos? Sí, claro, hay diferentes cosas. Creo que uno de los primeros son los estigmas, los estereotipos que hay hacia las mujeres cuando acaban creando cajas en donde nosotras debemos pertenecer. Y cuando no hacemos lo que se espera en una de estas cajas, es un poco salir de lo normal y de lo común. Y por eso creo que se vuelve más difícil que hayan mujeres que crean que tienen un cupo, un lugar en la ingeniería, en la ciencia, en la tecnología. Y se vuelve poco a poco más complicado sentir cómo esta pertenencia y esta motivación de querer estudiarlo, querer hacerlo y querer desarrollarte ya que eres parte de. Y eso ha sido un poco de lo que yo he vivido y creo que también otras mujeres en este ámbito. Justo eso que haremos en este programa, que a través de la experiencia de cada una de ustedes podamos ir viendo los desafíos que tuvieron que enfrentar y cómo es que sí se puede a final. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Pues ahora sí que sí se puede. Desde que ingresamos a la carrera universitaria, pues estás dentro de un grupo mayoritariamente de varones. Sin embargo, pues también habemos mujeres que tenemos ese interés. Nos gustan las matemáticas, nos gusta la innovación, nos gusta la tecnología. Y pues estudiando, apoyo entre nosotras también, pues es como logramos ir avanzando. Yo creo que también particularmente a mí me sucedió una anécdota muy interesante cuando iba en segundo semestre en la Facultad de Ingeniería, que conocí a una chica que iba en noveno semestre en ingeniera civil y que le decía, oye, esto parece muy imposible y muy difícil. Y me decía ella, no te desanimes, tú sigue, tú puedes. Yo ya voy en noveno, soy ingeniera civil, solamente vemos tres ingenieras civiles y mira, estoy a punto de concluir y me voy a ir a la obra. Así que tú vas a poder. Y bueno, finalmente si pude y muchas de nosotras pues estamos en este ambiente, ¿no? ¿Cómo se puede influir o dar ese impulso pero desde niña? ¿Desde dónde tiene que comenzar esta ayuda, esta orientación? Claro, yo creo que lo principal es fomentar o tener foros desde la primaria, desde la primaria y secundaria, inculcando a las niñas que las carreras no únicamente son para hombres, también son para niñas. Hay niñas que se interesan por los carritos y luego muchas veces las mamás o los que están alrededor de ellos le dicen, no, los carritos únicamente son para hombres, ¿no? Pero si a ellos les interesa cómo formar un carro, pueden ser unas perfectas ingenieras automotrices, ingenieras en mecatrónica, ingenieras en electricidad. Se ha detectado en las escuelas primarias y secundarias que hay mujeres que tienen un gran desempeño académico en las áreas físico-matemático. Sin embargo, al momento de elegir una carrera, lo que hacen es que por las cuestiones y los estereotipos no eligen una carrera STEM, ¿no? Entonces se van por otras carreras que son, en teoría, para niñas, pero pueden ser unas grandes ingenieras desempeñándose de la mejor forma. Y como lo mencionas, ¿no? Incluso, por ejemplo, en la secundaria, ¿no? Quieren estudiar el taller, ¿no? De electricidad o de mecánica y no las animan o las orientan para que puedan ir hacia allá. Ana, ¿tú cómo observas esto? Esto ya lo platicamos, bueno, en la parte de la educación básica, digamos, ¿no? Pero, ¿qué sucede cuando sí te animas y ya vas, por ejemplo, a la vocacional o a la preparatoria y ya después a la superior? Creo que también algo que me gustaría agregar a lo que dijo la maestra Vero es el tema de los modelos a seguir, de la gente que te rodea, que cuando llegas a ver que tienes personas que, también como comentaba, ¿no? Que han sido parte de que ya han expulsado estas carreras, motiva mucho. En mi ejemplo, en mi vida, realmente, el tema fue mi mamá. Mi madre es ingeniera química. Y para mí poder ver a alguien tan cercano a mí que lo haya logrado y que haya sido parte de, no nada más ejercer, o sea, no nada más hacer la carrera, pero después ejercerlo, fue una de mis mayores inspiraciones. Y si tuviéramos mucho más este tipo de ejemplos a seguir, de roles, podría ser mucho más cercano y mucho más identificable. Y, bueno, esto fue también algo que me siguió durante la preparatoria y después hacia la carrera, cuando yo quería estudiar algo, cuando yo estaba decidiendo qué estudiar. Recuerdo que mucha gente, muchos profesores me decían, oye, mercadotecnia, oye, mercadotecnia, pensando que este era como el camino, ¿no? Soy mujer, me estudio mercadotecnia. Cuando realmente a mí lo que me gustaba y lo que yo quería era ser como mi mamá, yo quería ser una ingeniera. Entonces, al hablar de esto con mi mamá y haberlo podido comunicar, fue que ella me apoyó muchísimo y me dijo, vale, vamos por la ingeniería. Entonces, este apoyo desde la preparatoria de alguien cercano a mí fue lo que me motivó a que al final pudiera llegar a ser una ingeniera en nanotecnología. Claro, ahí está desde la familia, ¿no? Y ya después en la escuela también está esta orientación y este apoyo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más comentarios sobre este tema y cómo es posible poder alcanzar la meta, pero también los desafíos que se encuentran ya en el mundo profesional. Regresamos. ¡Qué bueno que sigue con nosotros! Ya estamos de regreso. Maestra, explícanos, ¿consideras que subsisten estos prejuicios de las mujeres? ¿Qué tipo de carreras? Ya lo comentábamos un poco, ¿no? Pero ¿crees que eso es lo que sigue causando ahí el ruido, el que no se dediquen las mujeres a esto? Sí, desafortunadamente hoy en día piensan que las mujeres no tenemos la capacidad de diseñar, de crear, de innovar, de dirigir, ¿no? Entonces, muchas veces en el campo laboral pues si te enfrentas a estas situaciones y te relegan, ¿no? Entonces, de repente no te ven cara de ingeniera y piensan que eres la asistente y te piden el café y tú, no, soy la ingeniera, tal vez de recién egreso, pero estoy participando en este proyecto y estas son mis ideas, ¿no? Sí, tristemente hoy día siguen pensando que las mujeres no tenemos esa capacidad cuando muchas hemos, pues sí fomentado que nos vean, alzamos la mano, queremos participar, diseñamos y vienen otras chicas atrás de nosotros, ¿no? Entonces, creo además que los hombres pues también tienen hijas, ¿no? Y algunas de sus hijas tal vez quisieran ser ingenieras. Entonces, hay que cambiar un poco el chip y pensar que las mujeres podemos y que tenemos la capacidad. En el tema de paridad de género, maestra, ¿crees que sí sea realista hablar de las STEM y que llegue a existir este 50-50? No, desafortunadamente no es así, no existe un 50-50. En México únicamente el 15% son mujeres en las carreras STEM. A pesar de que desde el 2012 al 2023 se ha incrementado el número de matrículas en las carreras STEM, pero todavía no llegamos a una paridad de género entre hombres y mujeres. Entonces, falta mucho trabajo por hacer para que muchas mujeres y sobre todo las niñas se interesen por este tipo de carreras. Porque es importante, ¿no? Vas a elegir una carrera y siempre está el detalle de cuánto vas a ganar, ¿no? Claro. ¿A poco no? Sí. Entonces, ahí también es todo un tema. ¿Qué pasa, Ana, con el tema de los salarios entre hombres y mujeres y en particular en esto que tiene que ver con las STEM? Sí, en este momento podemos ver en el mundo una brecha salarial. Esto quiere decir que por el mismo puesto, por el mismo cargo, un hombre va a ganar un porcentaje más que una mujer. Y, por ejemplo, en México en este momento está en 14%, pero en el mundo, también en la Unión Europea, el promedio es el 13%. En Alemania, que es donde yo actualmente residio, es el 18%. Y esto quiere decir que por el mismo puesto, las mujeres están ganando menos. Hay diferentes razones por las que esto pasa y una de ellas puede ser por lo que comentaba la maestra Sonia, que es el valor que nos dan por ser mujeres. Significa que porque somos mujeres vamos a poder hacer un trabajo con menor calidad que un hombre y que por eso tenemos que tener un menor valor, lo que se acaba representando en un menor salario. Y esto no debería de ser así, porque tenemos al final la misma calidad y hemos comprobado que podemos hacer lo mismo que lo que hace un hombre. Entonces, deberíamos tener el mismo salario que un hombre. Ahora, ¿qué sucede? Agregómosle a nuestro tema, el tema de la maternidad. Bueno, antes de pasar a la maternidad, compártenos en tu experiencia, ¿qué ha sucedido en tu vida profesional? ¿Qué obstáculos has enfrentado como para poder desarrollarte y que digas, ¿no?, al 100%? Pues yo creo que uno de los primeros retos que me he enfrentado es que sí estás en un mundo totalmente de hombres o la mayoría de hombres. Y como platicábamos anteriormente, no por el simple hecho de ser mujer y luego ingeniera, te descalifican. Cuando hemos sido compañeros desde la universidad o los posgrados y ellos también se han dado cuenta de nuestra capacidad. Entonces, lidiar con esta situación ha sido difícil. Tienes que tener perseverancia. No es que les quieras demostrar que sí puedes. Quieres hacer equipo con ellos, ¿no? O sea, quieres participar. ¿Como iguales? Como iguales. O sea, creo que la inteligencia o el desarrollo de las matemáticas en el cerebro no tiene género. O sea, no hay género. O sea, somos en desarrollar, en innovar, somos iguales. Y nuestras ideas cuentan igual que las de ellos, ¿no? Esto les ha costado un poco de trabajo. Creo que hoy día van mejor. Y eso me da mucho gusto. Yo los últimos años ya de mi experiencia profesional, cuando ya tienes un poco más de experiencia que te avale como ingeniera y al ver tu currículum, pues dicen, ah, ha estado en tal lado, ha desarrollado tal cosa, platican contigo, hablamos el mismo lenguaje, ingeniería, y te dan ya un poco más de oportunidad de participar. Y entonces ya puedes ser parte de ese equipo. Pero te lleva años, ¿eh? O sea, al inicio es difícil. ¿Has tenido situaciones difíciles? Sí, por supuesto. De la misma manera, bueno, yo soy mamá, orgullosa de unos hermosos gemelos de 10 años. Y también he tenido, como menciona la maestra Sonia, he tenido los mismos problemas. O sea, en la mayoría de los proyectos en los que he participado, mucho soy la única mujer. Entonces, por ser la única mujer, piensan que tu responsabilidad es llevar el café y servírselos a cada uno de ellos, cuando por supuesto que no es así. Entonces, nosotros tenemos la misma capacidad y las mismas oportunidades de ellos de poder participar y poder desempeñarnos de la misma forma que un hombre. O sea, no por ser mujer, no puedes ser una buena en matemáticas o en cualquier área de este. Ana, ¿tú qué dirías para concluir este bloque en tu experiencia? Algo muy similar. Yo trabajo en una empresa de movilidad y de las 130 personas que somos, solamente son 20 mujeres. 20 mujeres y en el área de ingeniería solamente una. Y esto al final te acaba creando unas necesidades de pertenencia. Entonces, de las mujeres que están alrededor de mí, las agarro como ejemplo, las agarro como apoyo. Y eso es lo que creo que tenemos que seguir haciendo, hacer como una comunidad, hacer una red de mujeres en las que podamos ir demostrando, o como lo decía, no tenemos que demostrar realmente, pero en la que podamos ir haciendo día a día nuestro trabajo y que con nuestro trabajo sea más voz que nada para poder enseñar que no somos las que vamos a ir a llevar el café, las que vamos a sacar las copias, sino que somos las que estamos también cambiando el mundo como ellos. Bien, pues vamos a hacer una pausa y al regresar me gustaría que nos comenten sus experiencias y por qué es importante el hecho de que una mujer pueda participar en estos planes, por ejemplo, de innovación. Porque hace falta, hace falta las ideas de las mujeres, no solo de los hombres. Regresamos. Ya estamos de regreso en la parte final del programa de hoy. Ana, comparte por favor con nosotros tu experiencia en cuanto a, no sé cuáles sean las políticas públicas, las políticas en cuanto al trato a las mujeres que están en estas carreras STEM y que tienen hijos. Claro, yo tengo el privilegio de vivir en Europa, lo digo el privilegio porque tuve la oportunidad de irme a hacer la maestría acá y empezar a trabajar. En este momento no tengo hijos, tampoco lo tengo planeado en el próximo futuro cercano, pero a lo que voy es que yo me siento muy tranquila de que en el momento que decida tener hijos voy a estar 100% apoyada por el gobierno, no por todo el sistema educacional y por todo el sistema como también profesional. Porque en Alemania, por ejemplo, las mujeres pueden tener hasta 14 semanas en las que pueden dejar de trabajar y seguir manteniendo su salario. Y los hombres pueden tener hasta tres años en los que pueden también dejar su trabajo, continuar con su contrato. No significa que puedan seguir teniendo su salario, pero pueden dejar el trabajo para poder apoyar a la mujer, no apoyar a la mujer, sino que tener el rol de ser padre cuando la mujer tiene a un hijo. Y creo que esto es algo que me ha dado mucha tranquilidad y paz de saber que yo no voy a tener que poner pausa en mi carrera profesional en el momento que decida ser madre. Y ese es todo un tema, ¿cierto? ¿Cómo lo viviste tú? Sí, es todo un tema. Porque tener un, ahora sí que un hijo, o pensar en tener más de un hijo, pues es una gran responsabilidad, ¿no? Sobre todo la importancia del cuidado en la primera infancia. Y estar en un ritmo de ingeniería muchas veces son horarios muy largos. Y si estás más en temas de operaciones, pues se descomponen las cosas. Y de repente te hablan y tienes que estar ahí y tienes que arreglarlo, ¿no? Fue difícil, sin embargo, necesitas sí una red de apoyo. Por ejemplo, yo lo que hice fue sí buscar a alguien que me ayudara y que me asistiera en la casa al cuidado del bebé los primeros años. Mi hijito ya tiene seis años, va en primero de primaria. Y hasta la fecha cuenta con esa red de apoyo. Mi mamá me apoya muchísimo y me apoya una persona adicional para cuidarlo. Y bueno, también involucrar al padre, ¿no? O sea, que sean ellos también quienes te acompañan en la educación, te acompañan en la convivencia con los niños o con el niño. Y uno, pues, ahora sí que partirse en mil pedazos para poderlo hacer todo, ¿no? Sí es difícil, cuesta un poco de trabajo, pero creo que sí es importante combinarlo. O sea, creo, estaba leyendo que muchas mujeres con hijos dejan de ejercer siendo ingenieras, ¿no? Precisamente por los horarios largos. Pero yo creo que no debemos de hacer eso. Creo que hay que motivarnos a decir que sí podemos y que buscando una red de apoyo. O sea, yo lo solucioné con una red de apoyo. ¿Y en tu caso, en tu experiencia, maestra? Sí, fue de la misma forma. Tengo una red de apoyo. También tengo, bueno, al tener gemelos, obviamente, es el doble de trabajo. Y me apoyo mucho de mi esposo. Tratamos de dividirnos las tareas porque la responsabilidad de educación de los hijos no solamente es de la mujer, sino también del hombre. Y mi esposo me apoya. Tratamos de dividirnos las tareas entre los dos. Y, por supuesto, creo que hace mucha falta también en México otras oportunidades que las empresas brinden, como puede ser apoyos infantiles. Que la misma empresa tenga una estancia infantil en donde puedas tener a tu hijo después de tus horas laborables. Cuando los hijos terminen de su educación, puedan tener una estancia infantil. Y sí hay empresas que están empezando con ese tipo de oportunidades. Pero en México todavía está muy rezagado. O sea, que tengas horarios flexibles. Y ahorita, con el trabajo remoto, a mí me ha ayudado muchísimo. Porque los proyectos que estoy trabajando actualmente son de manera remota. Entonces, eso me permite estar con mis niños, estar ahí a un lado de ellos. Y, por supuesto, estar al pendiente de ellos. Y, al mismo tiempo, tener la oportunidad de ejercerme profesionalmente. Siento que para ustedes el trabajo o el esfuerzo es doble. Porque en todas las profesiones, como mujeres, que decidimos ejercer la maternidad, tenemos ese problema. Pero en el caso de ustedes, están conviviendo o están en lugares donde hay más presión. ¿Cierto, Ana? Donde los hombres no las quieren dejar pasar. Y entonces, si a eso le sumas, tengo a mi hijo, no puedo llegar porque se enfermó. Entonces, ahí les aplican más presión, ¿no? ¿Ana? Sí, creo que es lo que vemos muy seguido. Que si ya tenemos algún tipo de estereotipo y nos están poniendo todo el tiempo a prueba, diciendo, no, no tiene el valor, no va a lograr hacer lo que esperamos. Y, de repente, llega un bebé que, al final, también vuelve a hacer otra prueba más. De poder demostrarle, bueno, a ver si con un bebé va a poder también dar el mismo valor, el mismo, sí, la misma calidad de trabajo. Y esto es lo que también tenemos que hacer entender. Que, pues, la flexibilidad es importante. O sea, también como una mujer va a tener al hijo, también el hombre va a tener que ser parte de él. También el hombre va a tener que ser, modificar. Y entonces, creo que es importante que sigamos haciendo esto. Ustedes, mujeres, que admiración. Que, en la parte de ingeniería, sigan ejerciendo y sigan siendo parte de ser el ejemplo, ¿no? Y de decir, bueno, yo voy a empezar a través de mí a enseñarle a la gente cómo podemos seguir siendo mujeres, ingenieras y madres. Bien, pues, se nos termina el tiempo y me gustaría que nos dieran sus conclusiones. Ustedes, ¿qué puntos pondrían sobre la mesa? Como, por un lado, para animar a las niñas, a las adolescentes y a las mujeres a seguir adelante tras sus sueños y en estas carreras en específico. Sonia. Sí, yo creo que nunca hay que desanimarse. Siempre hay que estar, como se dice coloquialmente, echadas para adelante. Nunca hay que tomarse nada personal. Creo que eso también me ha ayudado mucho. Hay mujeres que siguen inspirando. Cada vez hay más mujeres que siguen tomando puestos de decisión en México y en el mundo. Entonces, hay que creer en uno mismo. Hay que ser disciplinada. Hay que escuchar los consejos de otras mujeres. Hay que leer sobre otras mujeres y decir que siempre podemos. O sea, es cuestión de mucho ánimo y de siempre estar, pues, no quitando el dedo del renglón. Entonces, pues, solamente decir que las mujeres tenemos mucha valía y que además el mundo no puede estar solamente con una opinión. Hay un sesgo. O sea, tenemos que participar porque también queremos que nos vean, que vean nuestras necesidades. Porque pareciera que a veces las cosas del mundo las decide solo los caballeros, los hombres. Y faltamos nosotras, somos el 50%. Así es. Maestra, tus conclusiones. Bueno, yo quisiera decirle a todas las niñas que no se corten sus alas, que no tengan límites, que pueden ser unas perfectas ingenieras, que el mundo requiere ingenieras. O sea, hay muchas áreas que requieren mujeres ingenieras. El área de, bueno, la ingeniería me podrá apoyar en esto. Las áreas de inteligencia de las cosas, minería de datos, ciberseguridad, son áreas que requieren personal. Hay un déficit actualmente en esas áreas. Entonces, mujeres, necesitamos más mujeres que estén con nosotros y demostrar que nosotros podemos como cualquier hombre. Muchísimas gracias. Ana, tus conclusiones, por favor. A mí lo que me gustaría también remarcar es que este tipo de programas y de espacios en los que podemos como comunicar nuestras experiencias y lo que nos ha funcionado y lo que hemos visto son realmente muy importantes y debemos seguir fomentando y encontrando la forma de seguir participando y escuchando y lo que decíamos, leer, escuchar, ser, encontrar una forma también de poner nuestro granito de arena. Y esto significa, pues, desde tu punto de vista, desde lo que haces, seamos ingenieras, seamos científicas, seamos lo que sea que seamos como mujeres, tener como esta forma de participar y de saber que con lo que estamos haciendo estamos realmente cambiando los estereotipos, estamos cambiando los puntos de vista de los hombres, pero también de las mujeres y tomarnos como ejemplos, tomarnos como red de apoyo y así saber que confiar en nosotras, creo que es lo más importante, que con lo que estamos haciendo estamos realmente haciendo el cambio. Bien, pues, muchísimas gracias por compartirnos sus experiencias que realmente son inspiradoras. Gracias a ustedes también por su atención a este espacio del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación que preside la ministra Yasmín Esquivel. Soy Verónica González, quédense en La Señal de Justicia TV. Gracias. 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 Gracias.